Música ¿Cómo no está empezando a ir al paraíso? Me imagino Enrique, ¿ahí nos compartes? Sí, vamos a hacer nuestra toma de contacto para armonizar la respiración tanto de ella como la mía Para que tengamos un mejor efecto, un mejor resultado Debe de haber una... esa armonización para que la energía fluya Ok Aquí tiene que ver algo los chakras Correcto Sí, correcto Trabajamos con una técnica de masaje que es el Shiatsu que es de origen japonés pero basado en la medicina tradicional china Donde se trabajan los meridianos que son los canales de energía que pasan por todo nuestro cuerpo Ok Sí, esos canales de energía se bloquean con el estrés, con las tensiones de todos los días Entonces los canales se van bloqueando y hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar de mal manera Lo que vamos a hacer nosotros es desbloquear estos canales de energía mediante digitopresiones Ok En toda la columna vertebral y parte del cuerpo para que esa energía empiece a fluir Ok, perfecto Porque hay que tomar en cuenta, ¿verdad Violeta? Correcto Que todo el cuerpo es energía Todo el cuerpo es energía, todo Cuando el cuerpo se descompone en forma de jaquecas, de dolores de estómago, de dolores espalda baja, espalda alta Todo tiene un origen principalmente en el campo energético Por eso es que desde las terapias trabajamos desde puntos energéticos y meridianos Como bien lo acaba de comentar Enrique Así que lo primero que hacemos es armonizar la energía del receptor como lo hicimos Después de eso en la toma de contacto es que el cuerpo del terapeuta le pide permiso al cuerpo del receptor para tocarlo Esa es la toma de contacto y a partir de ahí empiezan a respirar juntos Entonces es el terapeuta que se acopla a la respiración Ya una vez que han entrado en armonía Ok